bueno pues para los aficionados del fútbol sobre todo del equipo de los rayados de monterrey estamos en él en el estadio de nada más como luce impresionante es un estadio relativamente nuevo desconozco de fútbol y realmente no sé qué capacidad tendrá este estadio pero aquí vemos la tienda de souvenirs de los rayados para la gente que se apasiona y que le gusta pues lo relacionado con el equipo camisetas hay este llaveros gorras infinidad de de souvenirs que representan no únicamente a un equipo de fútbol para la gente de aquí de monterrey bueno aquí estamos ubicados en guadalupe el estado está en guadalupe nuevo león pero el equipo es de los rayados del monterrey para la gente portar una camiseta es mucho más que apoyar un equipo sino que es una es una forma de pensar y de ver la vida de una manera muy muy particular así que para que haya gente apasionada de fútbol creo que se identifica mucho con con su equipo y representan a su ciudad pero también a la región donde viven así que la próxima vez que venga por acá por guadalupe nuevo león y que era una camiseta o un recuerdo pues aquí está la tienda oficial de los rayados del monterrey a través de turismo méxico